El Cuerpo de Serenazgo hizo la labor de replegar a los comerciantes informales que se instalan en la calle Amazonas quienes generan congestión vehicular y aglomeración de personas. Por otro lado, comerciantes piden poder trabajar pues la necesidad los obliga a salir a las calles exponiendo su salud. Manifiestan que fueron empadronados hace dos semanas para su reubicación, pero que hasta el momento no hay alguna respuesta. No se puede hacer su protocolo, está bien, no hay un problema, pero hace como 15 días han venido a empadronar para supuestamente rebuscarnos en el campo ferial, pero cobrándonos un monto. Uno no está para dar plata, oye, la gente si ves acá, es gente que de repente tiene su tienda, pero no le dejan abrir. Tú sabes qué es pagar una multa, entonces para qué, entonces si van a reabrir, entonces reabrimos. Yo trabajaba en una tienda, por ejemplo, pero ya la tienda se ha ido porque no puede abrir. ¿Qué tengo que hacer? Ganarme la vida saliendo a la calle. ¿Cuánto le están cobrando para reubicarlos? Esto era supuestamente gratuito. Pero mira, si fuera gratuito, ¿tú crees que la gente no hubiéramos sido todos? Si nos empadronan y nunca nos dan respuesta para trabajar, señores, somos personas humildes. Trabajamos porque necesitamos, señor. Si tuviésemos plata, ¿usted cree que tuviésemos acá? En el riesgo, señor, de infectarnos, de infectarnos, de morirnos, señor. No, señor, sino que tenemos necesidad. No nos ha tocado bonos, no nos ha tocado canastas. A veces, señor, nos han dado canastas, pero no nos han dado nosotros, la han dado a otra gente. Han identificado con nuestro nombre, señor. Señor, esta pandemia, los ricos se han vuelto más ricos. Los pobres estamos más pobres, señor. Nosotros vamos a ir a la calle a trabajar por un panda en el tosigo, para que llevan un sustento. Nosotros somos conscientes que estamos exponiéndonos a esta pandemia. Pero, ¿qué hacemos, papi? No vamos a robar. Nosotros éramos delincuentes, estamos trabajando por lo legal. Queremos trabajo. Nosotros no queremos. Queremos llevar un panda acá en el tosigo. Piden revocación. Tenemos una revocación. De nosotros todos vinieron a empadronarnos. Porque hicieron que nos iban a empadronar en el campo ferial. Todito, no se ve. Ya está ahí tan nada. ¿Cuándo? Solamente no. A esos, señor, ha sido la semana pasada. Ya está ahí tan nada. No está ahí tan nada. Nosotros queremos que, por favor, también atiendan a nosotros. Nosotros les detendremos a ellos, pero también que nos tiendan las autoridades. Nosotros como padres de familia. Nosotros solamente somos papás. Salimos una persona a trabajar o mamá. Los hijos están en la casa también. ¿Cómo pago la luz? Pero no pago. Si no trabajo. ¿Cómo pago el agua si no trabajo? ¿Cómo compro pan si no trabajo? ¿Cómo como mi pollo? ¿Cómo como esto, papá? Nosotros queremos trabajar. Esperemos que las autoridades municipales tomen las medidas correspondientes y cumplan con la reubicación de los comerciantes en un lugar seguro, con las medidas de bioseguridad correspondientes.